Esta nueva generación de robots camareros ha aprendido unos cuantos trucos que van a sorprenderte. Se trata de un robot Gatuno totalmente autónomo y que puede moverse por todo el restaurante sorteando sillas, mesas, compañeros de trabajo y clientes. Dispone de sensores 3D que cubren 360 grados, así que puede ver incluso lo que ocurre a su espalda. Es capaz de detectar obstáculos a solo 2 centímetros de distancia y llega a realizar hasta 5.400 comprobaciones por minuto. Gracias a su bajo centro de gravedad y diseño compacto, puede frenar en seco sin derramar la comida que transporta. Este robot espera a los clientes a la entrada y los guía hasta una mesa libre. También es capaz de interactuar con ellos, incluso si le acarician la cabeza, se alegra y ronronea. Incluso, si detecta que un móvil le está enfocando, cambia su rostro para posar y parecer más atractivo. Cuando el cliente hace un pedido, un empleado humano coloca las bandejas con la comida y bebida en sus compartimentos para que el robot pueda llevarlas a la mesa del cliente. Su función, por tanto, no es la de sustituir a las personas, sino simplemente ayudar a los empleados ya existentes. Usando solo la voz, basta con decirle llévalo a la mesa 12 para que el robot que ya tiene memorizada la ruta a cada mesa se mueva hasta allí y se pare delante de la mesa de los clientes. Por el momento, no puede repartir las bandejas, así que tienen que recogerlas los propios clientes. Eso sí, sus estantes tienen sensores de peso, de forma que cuando detecta que el cliente ya tiene toda la comida, simplemente se marcha. Y de igual forma que sirve las bandejas, también puede recogerlas cuando los clientes han terminado. Aunque posiblemente, lo más increíble de todo, sea el modo barra libre que le permite moverse por toda la sala con bandejas de comida y cuando una persona le hace un gesto, se para para que puedan coger la comida que quieran. Este increíble camarero robótico ya está funcionando en algunos restaurantes chinos y en Canadá, pero muy pronto se extenderá por el resto de países del mundo. ¿Y a ti qué te ha parecido este robot? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.